Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina. Mi nombre es Sandra Chávez. Les voy a compartir el día de hoy una receta que es muy práctica, rápida, aparente muy lucidora. Los voy a sacar de apuros y van a quedar bien, está muy rica. Son pimientos morrones rellenos de carne molida. Lo vamos a hacer estilo italiano esta vez. Los ingredientes son pimientos morrones del color que ustedes gusten o combinado, del que más les guste. Carne molida puede ser de pavo, puede ser de res, combinada de res y de puerco, como a ustedes más les guste. Esta vez es de res. Lleva cebolla y ajo, puré de tomate, albahaca y queso parmesano natural. Y por supuesto no puede faltar el aceite de oliva. Vamos a cortar primero los pimientos. Se corta la parte de arriba, quitamos el tallito. Los pimientos son muy sencillos, es parte de lo simple de esta receta. Se quita y se viene todo, toda la semilla y todo regularmente. Hay que quitar, cerciónense de quitar las partes blancas de adentro porque eso puede amargar el cocimiento, el chile. No les va a quedar rico. Tiene que quedar así, así de simple, como un vasito. ¿Ok? Una vez que tenemos listos nuestros pimientos, ya le quitamos todo, ya los dejamos listos para rellenar, los dejamos aparte y empezamos con el procedimiento de la cocción de la carne. Comenzamos con un poquito de aceite, un poco nada más en nuestro sartén. Agregamos ahí la cebolla y el ajo que ya tenemos picado previamente. Una vez que ya veamos que está acitronándose, dorándose nuestra cebollita, agregamos la carne. Y la carne la salpimentamos al gusto, salecita y pimienta al gusto de cada quien. La revolvemos con la cebollita y el ajo. A las personas que no les guste la cebolla la pueden rayar, es un tip para que no queden los pedacitos, los cuadritos dentro de, no se encuentren con los cuadritos de la cebolla en la carne a la hora de comerla. Cuando noten que empieza a soltar juguito la carne, aunque no esté totalmente cocida, es el momento de agregar el puré de tomate para que el juguito le dé saborcito también al puré. Y quede más jugosita la carne. Muy bien. Ahí revolvemos muy bien. Y ahí lo dejamos unos 4 minutos aproximadamente, 4 o 5 minutos, a que se termine de cocer bien la carne. Suelte su sabor, su juguito con la salsa de tomate. Una vez que tenemos lista, preparada nuestra carne, vamos a proceder a rellenar nuestros pimientos. Lo primero, le vamos a echar aceitito de olivo, un poco dentro del pimiento. Eso va a hacer que en la cocción suelte su sabor el pimiento, sepa más rico. Y la textura del pimiento también se haga aguadita. Y a la hora de comer no sepa más rico. Con sus manos, así, tal cual. Pónganle todo el aceitito de oliva que pueda. El albahaca lo podemos usar en las hojitas. Cuando se está cociendo la carne, podemos trozar unos pedacitos para que suelte su sabor ahí. O bien, hacerlo antes de poner la carne dentro de los pimientos, como lo voy a hacer yo. Trozamos unos pedacitos ahí adentro para que suelte el sabor junto con la carne en el pimiento. Les recomiendo la albahaca trozarla con sus manos, no con un cuchillo, porque si no el sabor y el aceitito que suelta, pues queda todo en el cuchillo, en la tablita donde lo pique. Vamos a poner la carne, rellenar cada uno de los pimientos con la carne. Ahora vamos a agregarle el quesito encima, el quesito parmesano, rallado. Les recomiendo rallado para que se cubra bien todo. No les cueste trabajo cubrirlo. Ya los tenemos cubiertos de queso, listos para meterlos al horno. El horno lo tenemos precalentado, les recomiendo lo precalienten unos 10 minutitos antes, a unos 200 grados centígrados. Vamos a meter los pimientos y lo vamos a cocer a 180 grados centígrados por aproximadamente media hora. Ustedes van midiéndole hasta que los pimientos estén suavecitos, que vean que estén suavecitos y obviamente el queso esté bien gratinado. Este es el platillo final, así como quedan nuestros pimientos. En este caso yo lo estoy acompañando con una pasta únicamente sazonada con un poquito de aceitito de oliva y al final le puse queso parmesano. Yo les recomiendo que no le pongan nada a la pasta para que no compita con el sabor de nuestros pimientos. Y así es como queda, que lo disfruten, lo pueden acompañar con un panecito, un vinito. Espero les guste mucho. Mi nombre es Sandra Chávez. Gracias. Gracias.